¡Suscríbete al canal! 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 El caso es que es una máquina realmente operativa, funciona bien, no se calienta, no hace ruido, pasa totalmente desapercibido cuando la tienes en el cuarto de estar con tu televisión y puedes pasar de ver vídeos a ver tu programa de edición, tanto de foto como de vídeo, en la pantalla de televisión. Y es realmente muy agradable el poder trabajar a gran formato, sobre todo para las personas que tenemos problemas visuales, pues eso es de agradecer. De esa manera podemos trabajar con una superficie enorme y todos los rótulos, los logotipos, la letra que viene en cada carpeta o en cada señalización, la estás viendo a una escala verdaderamente grandota. Y eso te quita problemas. Bien, como os decía, el Ryzen 7 es un procesador mucho más rápido, el Ryzen 9 ya sería el procesador para trabajar en 4K con altos niveles de tasa de fotograma y archivos verdaderamente potentes. Pero claro, el Ryzen 7 está sobre los 800 euros y el Ryzen 9 sobre los 1000 euros, aproximadamente. En Amazon podéis ver todos los modelos, los tipos, las configuraciones, realmente es sorprendente la cantidad de máquinas que hay. Yo llevo muy poco tiempo con esta máquina, pero estoy muy contento porque realmente está dando el do de pecho. Es una máquina que funciona muy bien, que hace muy poco ruido y para mis necesidades funciona al 100%. No está este vídeo patrocinado por Minis Forum, simplemente os cuento mis impresiones como usuario. Y ya os digo, este tipo de mini máquinas para un trabajo fluido, un trabajo realmente ágil, funcionan a las mil maravillas. Y tienen un precio razonable. Están por debajo de los 1000 euros, desde 200 euros, el modelo más básico que sería un Ryzen 3, hasta los 1000 euros del Ryzen 9. Ahí os movéis en todas las combinaciones. Muchísimas gracias por vuestra atención y como estamos con el cafelito, pues saludos desde el sur de España. Damas y caballeros, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.